Música Señora, ¿se le parece voy a ir recogiendo todo esto? No es un buen momento para tanto, Floripón. Ni me hables, Casilda. ¿Cómo has sido capaz de permitir que me hagan semejante encerrona? Señora, yo lo único que quería era que usted y el señor se reconciliaran. Lo paso muy mal viéndoles tan peleados. Que te entre en la cabeza. Esto no tiene arreglo. Y menos ahora que los guardias se han llevado al señor. No está usted muy preocupada por él. Ay, no se ha asunto tuyo. Pues claro, claro que estoy preocupada. Señora, el don Liberto quiere verla. ¿Qué hago? Dile que pase. Señor, puede pasar. Eso lo podría haber hecho yo misma. ¿Qué moda le es, Casilda? Gracias por dejarme entrar. ¿Qué ha pasado en comisaría? Poca cosa. Me han interrogado, me han tomado declaración y ahora a ver qué dice el juez. Lo primero que quiero que sepas es que yo no he sido capaz de cometer semejante infamia. No hace falta que me convenzas de eso. Te conozco bien y sé que eres incapaz de hacer algo así. Pues no sabes el peso que me quitas de encima, Rosina. Pensé que ibas a dar crédito a esos infundios. Ya sabes que no. ¿A qué has venido? Quería retomar la conversación donde las dejamos cuando nos interrumpieran. ¿No llegaste a darme una respuesta? He estado avilando mucho sobre nuestro matrimonio. He sentido mucha rabia. Incluso he llegado a odiarte. Pero ahora... Ahora solo siento tristeza. Y una gran decepción. Lo siento en el alma, pero no puedo perdonarte. Nunca voy a olvidar que has estado en brazos de otra mujer. Cariño, haré lo que sea para que olvides mi error, lo que sea. Por favor. Es que no es tanto un malo arreglar lo que has roto. Ya le he estado guardando rencor, pero... Nuestro matrimonio ha acabado. ¿No vas a darme una oportunidad? No. Por favor. Liberto, es que sería inútil. Sería un engaño para los dos. Será mejor que te vayas. Voy a decirle a tu tía que ha salido de comisaría. Está muy angustiada por ti. No. Amén. Amén.